¿Quieres aprender a cambiar el color de una prenda de vestir o de un objeto y pasar de ese color azul claro que tenemos a un morado, por ejemplo, o a cualquier color que quieras? Si quieres aprender cómo hacerlo, quédate en el video porque te voy a enseñar. Con Photoshop es muy fácil. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, a lo que vinimos, comencemos con el tutorial. Como primer paso vamos a traer la imagen a la cual le queremos cambiar el color. En este caso quiero cambiar el color al vestido de la modelo, así que traigo la fotografía para mi Photoshop y empiezo de una vez con la herramienta de selección rápida que aparece en esta parte. Puede que de pronto aparezca selección de objetos o varita mágica, así que lo único que vas a hacer es clic derecho y buscar herramienta selección rápida. Mira, aquí está. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí aparece el tamaño de la herramienta. El tamaño lo vas a modificar dependiendo de lo que necesites seleccionar. Entonces vamos a explicar rápidamente de qué se trata esta herramienta. Voy a ampliar un poco aquí el tamaño y le voy a dar acá Zoom. Si te fijas en la herramienta aparece un más, quiere decir que todo lo que le des clic se va a seleccionar. Mira, ahí estoy seleccionando. Pero si te das cuenta también selecciona partes que no necesito, por ejemplo esta sombra. ¿Cómo hago para deseleccionar? Si presiono la tecla Alt me aparece un menos, así que voy a pasar la herramienta, el cursor y voy a empezar a deseleccionar. Te sugiero que hagas Zoom para que puedas hacer una selección precisa. Y lo que hago es seleccionar o deseleccionar dependiendo de lo que necesite. En estos casos sí debemos cambiar el tamaño de la herramienta, ampliarla o disminuirla para hacer una selección precisa. Recuerda, manteniendo la tecla Alt oprimida lo que haces es deseleccionar. Y si sueltas la tecla Alt y aparece el más, entonces ya puedes seleccionar. En este caso voy a deseleccionar. Te sugiero que para hacer este proceso de selección te tomes tu tiempo para que quede una selección precisa. Yo voy a adelantar el video para no demorarme mucho en esa parte. También recuerda que manteniendo la barra espaciadora oprimida te aparece en la manito, lo que te permite o te facilita correr la imagen mucho más fácil. Y al momento de soltarla regresa nuevamente a la herramienta que tienes seleccionada. Bueno y ya teniendo la selección lisa, ahora lo que vas a hacer es dirigirte a esa parte, mira. Y lo que vamos a hacer es crear un mapa de degradado. Cliqueas y te aparece así. Puede que te aparezca de esa forma o puede que te aparezca otro color. El caso es que vas a hacer lo siguiente, mira. Te vas a dirigir donde está el degradado. Vas a cliquear y te vas a ir donde dice básicos. Aquí cliqueas y buscas que esté el color negro y blanco. Primero que esté el negro. Mucha atención con eso. Así que cliqueamos acá y listo. Bueno, aquí inicialmente podemos darnos cuenta que ya hay un color gris. Pero realmente no quiero ese color. Quiero colocarle un color más vivo. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. En esta parte lo que vamos a hacer es cliquear acá. Cuando aparece la manito, cliqueamos y lo que hacemos es crear un nodo para agregarle un color. En este caso por defecto está este color. Sin embargo le da un tono bastante interesante al vestido. Pero en este caso quiero cambiar ese color. Así que simplemente teniendo seleccionado este nuevo nodo que creamos, vamos a darle aquí un solo clic y empezamos a buscar el color que queremos. Por ahí está bien. Y voy a cliquear en OK. Ahora podemos ir modificando también ese color. En esa parte aparecen estos nodos, estos pequeños puntos medios de color. Y lo que hacemos es cliquear. Y si lo traemos para acá o lo traemos para acá, podemos ir cambiando. Si te das cuenta, las tonalidades cambian. De pronto aquí le damos un poquito más de iluminaciones. Y si lo traemos para acá, le quitamos esas iluminaciones. Tú eliges de qué forma lo quieres modificar. Si traemos este nodo para acá, también le vamos a dar otro tono diferente, un poco más oscuro. O si lo traemos para acá, un poquito más iluminado. Algo que hay que tener en cuenta y es que si cliqueas aquí al lado te va a aparecer otro nodo. Si cliqueas por acá te va a aparecer otro nodo. Y estos nodos lo que van a hacer es que el resultado no sea el mejor. Así que mucha atención y mucho cuidado cuando estés moviendo este nodo. Vas a cliquear solamente en la mitad de este nodo para que lo modifiques y no vayas a crear otros nodos. En este caso, a mí me gustó la selección. ¿Qué debo hacer ya para darle el toque final? Darle OK y listo. Ya tengo mi vestido color morado. Mire, si le quito aquí la capa, te puedes dar cuenta que estaba como color azul claro. Y aquí ya está en color morado. Y así podemos seguirlo haciendo con mucho más colores. Que si de pronto quieres modificar el color, muy sencillo. Simplemente vas para esta capa, un solo clic y modificas el color. Buscas el color que quieras. Aquí hay algunos degradados, pero realmente estos no te van a servir. Así que no pierdas tu tiempo buscando colores acá. Modificalo directamente desde acá y cambias el color. En esta parte, el tipo de grado tiene que estar en sólido. Si de pronto te aparece en ruido, no te va a servir. Puede que alguna persona le aparezca en ruido. Recuerda siempre que debe estar en sólido. Simplemente OK y ya tenemos aquí nuestro resultado final. Pasamos de ese color azul a este color morado. Bastante interesante. Así que de esa forma tan sencilla puedes cambiar el color de una prenda. O también de un objeto. No solamente sirve con prendas de vestir. Sirve también con objetos. Bueno y si te gustó el video, te invito a que te suscribas a mi canal. Actives la campanita de notificaciones. Y de esa forma estés pendiente de todos los videos que estoy subiendo. Gracias por llegar hasta esa parte del video. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.